Bueno, pues, nada, muchas gracias a las compañeras que me han precedido tan bien, a los compañeros que me han precedido tan bien y tan oportunamente. Gracias a la comisión organizadora que ha organizado esta jornada y que ha tenido bien incluir este tema, el tema de la Declaración de Independencia, 1873. Bueno, yo he preparado una exposición, creo que no va a ser muy larga, vamos a ver si lo consigo, ya si veo muchas caras de durmiento, pues igual vos te cortas, ¿no? Porque hoy con este tema, hoy como decía Benjamin, venimos a encender en el pasado la chispa y la esperanza, ¿no? Y esa frase de Walter Benjamin me parece muy interesante porque justamente es lo que pretendemos hacer con una jornada como esta, ¿no? Y hoy, ahora en este momento, lo vamos a hacer doblemente. Por una parte, porque estamos aquí conmemorando el 140 aniversario de la Constitución andaluza, que ya han comentado y han abierto los compañeros de ese menor. Pero además, ahora vamos a abordar también el 150 aniversario de la Declaración de Independencia de 1873. Dos acontecimientos, dos eventos, dos fenómenos igualmente, igualmente olvidados por la historiografía oficial, evidentemente, igualmente ignorados por la izquierda estatalista, como era de esperar, e igualmente ignorados también por el reformismo y el regionalismo. Yo creo que especialmente este último tema del que voy a hablar. Y es que abordarlo aquí, pues además de por el interés en sí mismo, pues hay unas razones de peso para que lo tratemos. Lo primero, que Isla Cristina es la ciudad donde nació Roque Barcia. Roque Barcia, que fue uno de los principales dirigentes de los federales intransigentes de la época, de los cantonales, por llamarlo así. Así se denominaban ellos también. Y además fue el principal dirigente del cantón de Cartagena. También porque la praxis revolucionaria que genera la redacción de esta Constitución es justamente la Revolución Cantonal de 1873 en Andalucía y su correlato más teórico, más evidente, que es la declaración de independencia del 21 de julio de ese año. Cuando el artículo primero dice Andalucía, el artículo primero de la Constitución, Andalucía soberana y autónoma, se organiza en una democracia republicana y no recibe su poder de ninguna autoridad exterior. Cuando dice eso de Andalucía soberana, y autónoma, sobre todo las tres primeras palabras Andalucía soberana, son las mismas palabras que recoge la declaración de independencia del año 1873. Y no es casualidad, ahora lo hablaremos un poquito más. Pero es que además hay una tercera razón, y es que aquí vivió, porque era de origen gallego, Roque Barcia Ferraza, que es el padre de Roque Barcia, el Roque Barcia, lo decían. Y Roque Barcia Ferraza, que se instaló aquí en el año 1800, resulta que, además de ser el papá de Roque Barcia, que igual a algunos sí que o alguna sí que os suena, pues resulta que Roque Barcia Ferraza fue parte de una corriente muy radical del liberalismo de principio del siglo XIX, de los comuneros. Y Roque Barcia estuvo estrechamente vinculado con José Moreno Guerra. Y José Moreno Guerra fue quien, en 1822, hizo aquella proclamación de la independencia de Andalucía, que no sabemos muy bien porque los historiadores no lo han recogido en muchos más detalles, pero que sabemos que lo planteó. O sea que, bueno, tres razones buenas por las que tratemos este tema. La Declaración de Independencia de Andalucía de 1873 se da en ese proceso que es la revolución cantonal de ese año y es fruto, además, de un proceso complejillo. Hay tres elementos fundamentales que podemos destacar en ello. Por un lado, la revolución cantonal no es el capricho de un sector de la burguesía, como le gusta decir una parte de la historiografía. Tampoco es fruto de ningún aventurerismo ni ninguna enajenación de las fuerzas progresistas y revolucionarias de la época. Es fruto de la opresión nacional y social de Andalucía que se va acelerando en el siglo XIX conforme el Estado español va haciendo forma. Porque a pesar de lo que nos cuenten, el Estado español no tiene más de 200 años y es justamente a partir de la década de 1840 cuando se empieza a constituir verdaderamente como una institución. Conforme eso va apareciendo, conforme el Estado español empieza a incidir y afectar más a la vida del pueblo trabajador andaluz, es conforme se van acelerando las resistencias. Y la revolución cantonal andaluza y la declaración de independencia de Andalucía no es más que consecuencia de eso. Y además consecuencia también, pues es justamente de las condiciones materiales de existencia que en el pueblo trabajador andaluz generan esa construcción del Estado burguer español. Tenemos que hablar en este siglo XIX de desamortizaciones, de la creación de la Guardia Civil en 1844, de una crisis industrial a partir de la Segunda Revolución Industrial, del proteccionismo estatal que estaba asfixiando a la economía de la andaluza y hambreando al pueblo trabajador andaluz, de la crisis financiera de 1866, de la crisis política del Estado español que se enfrenta a partir de 1868 a la guerra de independencia legítima del pueblo cubano. Tenemos que hablar también de los intereses mineros que tiene el Reino Unido y Francia en Andalucía, pero que los vehicula a través del Estado español y aquí quizás algunos suene la ley de minas de 1868, pero esto viene de mucho antes. El Reino Unido y Francia están interviniendo a través del Estado español porque tienen unos intereses muy concretos en Andalucía y en los recursos minerales de Andalucía. Solo un ejemplo. A la altura de 1845, el 46% de la producción minera de todo el Estado español eran minerales de Andalucía. Y entonces, en ese contexto es en el que se produce este acontecimiento. Y estos acontecimientos se van a expresar en múltiples sublevaciones, rebeliones, levantamientos, que tienen todo un carácter revolucionario, contra el poder instituido, que tienen un carácter en muchísimos casos nacional, aunque no sea expreso implícito y en algunos casos que tiene, como el caso que hablamos, un componente separatista, y lo digo, utilizo el término con todo el significado que tiene, separatista con respecto al Estado español. Un segundo elemento sería que la revolución cantonada andaluza y la declaración de independencia de 1873 fueron movimientos fundamentalmente obreros y fundamentalmente populares. Que eso es otra cosa que la historiografía oficial intentan marreñar, intentan porronar, en fin, diciendo medias verdades o directamente inventándose esto. Lo primero es que no todos los republicanos federales participan en esto. Pero no solo que no participan, sino que hay muchos que están en contra. Lo segundo es que solo los cantonales, y esto es curioso porque Paolo Villangulo, que era colaborador estrechísimo de Fermín Sarrochea, Paolo Villangulo cuando es el pueblo cantonal andaluz, literalmente. Por lo tanto, esta perspectiva de los cantonales es algo que trasciende en 1873 y que se refiere a todo un movimiento, toda una corriente dentro de eso que se ha llamado el republicanismo federal y que trasciende al propio republicanismo federal. Pues son solo los cantonales los que permanecen fieles hasta el final a la revolución cantonal. Son solo los obreros y las casas populares de Andaluzas las que mantienen la lucha hasta el final. Y además, porque como decía antes, no hay separación en Andalucía entre el republicanismo federal y movimiento específicamente con un componente obrero y proletario mucho más claro como son los internacionales, los miembros de la Asociación Internacional de Trabajadores, Federación Regional Española en el caso. Hay muchísimos casos y está documentado en Granada, en Córdoba, en Magda de Jerez, en Cádiz, en los que ser republicano federal y ser internacional, como se le llamaba entonces, es exactamente lo mismo. De hecho, hay autores caleros que dice que no había distinción en Andalucía entre uno y otro. Ambos fuertemente influidos, claro, por el pensamiento artista inspirado en Perú de Andaluzas. Un tercer elemento. Por ambas cosas, por uno y por otro, la burguesía, lo teníamos claro. El cantonalismo era la mayor amenaza para su proyecto. Su proyecto era el Estado burgués español. La construcción del Estado burgués como tal. ¿Y por qué era tan peligroso? Pues aparte de todo lo que hemos dicho, porque eso se plasmó en medidas concretas. Medidas concretas que tomaron los cantones. Por ejemplo, la jornada de ocho horas, la abolición de las quintas, la toma de tierra, la subasta de propiedades de la iglesia, una perspectiva absolutamente laica de lo que tenían que hacer las instituciones y el Estado, un impuesto expreso a la riqueza, a los burgueses, la eliminación de los privilegios. Todas esas cosas que planteaba el cantonalismo eran radicalmente todo lo contrario a lo que planteaba el Estado burgués español en Ciencias. De hecho, por eso Emilio Castelar, también republicano, no pasa que un republicano reaccionario, porque lo uno y lo otro también conjugan, decía aquello que decir cantonalismo era lo contrario de decir España, literalmente. Y aquí hay que recordar también que, y por eso comentaba antes el primer artículo de la Constitución andaluza, que aunque la consigna de los republicanos federales intransigentes en Madrid era proclamar la autonomía administrativa del municipio del canton y de la federación, en Andalucía lo que se proclama no es la autonomía, es la soberanía administrativa de la federación. Y autonomía y soberanía no son lo mismo. Y yo por último, después de estos treinamentos destacaría cuatro enseñanzas, cuatro enseñanzas para el presente. Esto, evidentemente el proceso es muy extenso, pero yo no quería soltar un rollo así muy largo, si queréis y ahora si hay turno de intervenciones, que no sé si lo habrá así. Pues si queréis luego podemos entrar en algún tema más específico. Por último, decía, destacaría cuatro enseñanzas que nos ofrece a día de hoy para el presente esta revolución cantonal y la consiguiente declaración de independencia. Bueno, cuando una cosita que no he dicho al principio, cuando hablamos de revolución cantonal andaluza, lo de ponerle gentilicio no es casualidad, la mayoría de los cantones, es decir, más de la mitad de los cantones proclamados en todo el Estado español eran cantones andaluces. El cantón que maturó, con diferencia, fue el cantón de Málaga y después el de Cartagena. Yo el hecho de que Cartagena no se considere parte de Andalucía no lo tengo la declaración. Hay 50 kilómetros de Cartagena-Pulpí, los mismos que hay de Cartagena-Nurcia. Y quien ha estado en Cartagena, pues bueno, en fin, ya hemos visto un poco lo que hay allí. Por lo tanto, bueno, eso es más una cuestión de discutir. Yo destacaría de estos acontecimientos cuatro enseñanzas, cuatro elementos que nos son de utilidad para el presente. El primero es la importancia de la organización obrera andaluza de las luchas, la importancia de que nos organicemos como proletariados andaluces. Los autores en la revolución cantonaria y la declaración de independencia andalucía reconocen que la influencia del Comité de Madrid fue escasa o nula. Pero lo que sí es verdad también es que la organización de ámbito andaluz del movimiento era embrionaria, era todavía insuficiente, era incipiente. Ni el Partido Demócrata Republicano General ni la Federación Regional Española de la AIT eran organizaciones de ámbito nacional. Los cantonales lo intentaron, pero lo intentaron sin suficiente preparación a la luz del resultado. Y lo intentaron porque lo sabemos, por ejemplo, a General Pavía, que fue el que mandó el Gobierno Central a sofocar la reunión con un destacamento bastante importante y mayoritario de guardias civiles, no es casualidad. El general Pavía le decía que el golpe estratégico había sido poder tomar la ciudad de Córdoba, porque era donde los cantonales querían poner su cuarta genera. Y Córdoba está muy cerca, muy cerca de Andúja. Y en Andúja ya sabemos que en 1835 se proclamó la Junta Soberana de Andalucía. Porque hemos visto los llamamientos que se hacen en Cádiz, los llamamientos que hace el Cantón de Sevilla a la unión de todos los cantones andaluces. Y porque, curiosamente, aunque la Constitución de la Primera República Española planteaba que administrativamente Andalucía se tenía que organizar en dos entidades, diferenciar, los federales andaluces, los cantonales, lo tienen muy claro, y eligen una, y eligen la unidad. Lo segundo, el segundo elemento es que necesitamos una dirección centralizada de la lucha. Esto ya lo planteó, además, Engel en un famoso texto, los patronistas de Nación, en los que habla de la Revolución Cantona. Pero una dirección centralizada de la lucha no quiere decir una dirección estatal ni española de la lucha. Quiere decir una dirección centralizada de la lucha. Y este elemento siempre fue como usado por la izquierda estatal para disolver la organización, la autoorganización del proletariado andaluz. Y la insuficiencia de esta dirección centralizada fue también la falta de maduración de esa dirección, fue también la que hizo dudar y dio ventaja a las tropas españolas en la Revolución Cantona. Hay un tercer elemento, también, que es la tradición del reformismo, en este caso el federalismo pequeño burgués total de la época, que está personificado en Pi y Margal. El proletariado andaluz fue mucho más adelantado que Pi y Margal. Pi y Margal lo reconoce, los hechos lo dicen, pero el que lo reconoce, no quiso participar, no quiso animar, sofocó todo lo que pudo en la fila de su propio partido estos proyectos. Sofocó todo lo que pudo la Revolución Cantona andaluza, que manifiesta algo que no extraña, que es la debilidad de la ideología anarquista putoniana y, además, muestra el carácter reaccionario de la pequeña burguesía personificada en Pi, que se pareció bastante al carácter reaccionario y antirevolucionario de la izquierda estatal actual. Y hay un cuarto elemento, que el Estado español es irreformable. Aún ya en 1873 se manifiesta que el Estado español es irreformable. no admite, no admite, no tolera, no consiente reforma profunda. Concibe la confederación, que era el proyecto, era un proyecto confederal, como un elemento de destrucción y de digregación porque el Estado español es profundamente centralista en su propia esencia como tal y en su propia concepción como tal. Y esa reacción se va a manifestar una vez que los cantonales son vencidos en la reacción. La reacción del régimen es, primero, la restauración borbónica con el pilota por Cánovas del Castillo, ya lo sabemos, que estableció un sistema biocartidista absolutamente cerrado en los dos sectores de la burguesía que se turnaban en el poder y que reprimió fieramente al movimiento obrero en general, contándole evidentemente a Cánovas, como se esperaba y no podía ser de otra manera, pues contándole justamente su tarea a que el artista Angeolillo le va a gustar al acento. Pero es que además la represión contra los cantonales concretamente fue feroz. 1.400 cantonales, no es difícil pensar que la inmensa mayoría de ellos eran andaluces, 1.400 fueron deportados a Filipinas y a la isla mariana. La deportación, y eso lo decían ellos, los juristas del siglo XIX, la deportación constituía la muerte. La deportación era una forma de hacer una condena a muerte en diferido, enviando a la gente a un presidio lejano en el que no había ningún tipo de asistencia y en el que las enfermedades tropicales, la mala alimentación, terminaría con ellos en unos cuatro meses. Y en 1877, de los que son apresados, todavía hay 150 cantonales en las cárceles. La represión hace que ahora es a raíz de este acontecimiento histórico de la Revolución Cantona y la Declaración de Independencia cuando aparece el penal del puerto, la figura en el puerto de Santa María de la cárcel, la prisión política para los presos políticos que hasta hoy sigue, por desgracia, estando presente. Ya hay tres cárceles en el puerto. Y, en fin, por todo esto, yo creo que, a pesar de que la Declaración de Independencia, la Revolución Cantona andaluza y la Constitución andaluza han sido injustamente, pero también certeramente para el régimen, para el poder, han sido injustamente ignoradas, nosotras tenemos que recordarlas, estudiarlas y sacarlas conclusiones de cara a nuestras luchas en el presente y en el futuro con nuestra liberación como clase trabajadora y como pueblo. Así que muchas gracias y estoy a la espera de vuestros comentarios y vuestros apreciados. Aplausos. 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 Nada. Quien quiera hacer alguna pregunta, alguna apreciación, es el retorno de palabras. Aplausos. Yo te preguntaría primero un poco, en esa península del 1873, ¿dónde abiertamente no se estaba por el movimiento cantonal? ¿Dónde abiertamente no se estaba? ¿Dónde había una posición política ya cerrada de no reformismo? Yo creo que termino antes si te digo dónde estaba la cosa. La distribución geográfica es muy concreta. La distribución geográfica es Andalucía y la costa mediterránea península. Valencia, Murcia, un poquito Cataluña. Esa distribución. En la meseta en Castilla hay uno o dos cantones por ahí que aparecen sin mucha intensidad y poco más. Que curiosamente es una distribución, me parecía, a la de las tendencias más a la izquierda dentro del liberalismo del principio del siglo XIX. En fin, ahí hay una inercia histórica muy evidente que puede estar relacionada con causas inmediatas económicas y con causas más profundas. Pero esa es aproximadamente la distribución. Dos detalles. En el norte, lo que se estaba produciendo era una lucha por la vuelta al absolutismo, por parte de los carlistas. Y en lo que ha dicho Carlos, desde adelante, y sobre todo Andalucía, se estaba produciendo la revolución liberal, pero protagonizada, fundamentalmente, por las crisis trabajadoras y el pueblo. Es un añadido a lo que está realizando. En el norte estaba intentando la vuelta al absolutismo. Y el Estado español no frenó la lucha, o sea, centró toda la fuerza en acabar con el cantonalismo y luego ya le he hecho cuenta al carlismo. Y otro detalle de lo que tú has dicho, me parece muy interesante, de intervención de Inglaterra, fundamentalmente en Andalucía. Una vez que Portugal se independiza de la corona escránica, que es de abajo de la órbita inglesa, la del Quibre Perre tenía más ampliación. Se hace con todo el campo de Gibraltar, se hace con toda la campilla de Jerez, y gracias a la Primera República, convierte a la provincia de Huelva en el mayor latifundio. Se le entrega todo a la compañía, los guiatintas, la media company. De hecho, durante toda esa etapa, en la provincia de Huelva solamente había tres fiestas oficiales. Navidad, Jorge Sancho y el cumpleaños de la Reina Victoria. Claro, lo que planteaba al principio, el proceso de construcción y de implantación del Estado español, del Estado de Uruguay español, genera dos reacciones y diferencias. Por un lado, el carlismo, una reacción de vuelta a lo fuera, de vuelta hacia una situación anterior, y la respuesta cantonal, que va en un sentido contrario. En un sentido de avance y de profundización en esos planteamientos proto-socialistas, radicalmente democráticos y progresivos, que planteaba el republicanismo federal, mezclados con los planteamientos que ya hacía el internacional. El gobierno de Huelva también ha influenciado por el anarquín, por el protagonismo de la época. Y luego, lo de Inglaterra, es que la ley de minas se hace a cambio de un préstamo financiero al gobierno. Es decir, la ley de minas de 1868, el gobierno del sistema revolucionario lo progresiva a cambio de eso completamente, es un préstamo para que siga funcionando. Salva la tierra del Estado español. En la entrega de la provincia de Huelva a Antonio Bicarro. Salva la tierra del Estado español. Se iba a decir, que Py Margal no estaba muy por la labor de la revolución cantonal, sin embargo, parece ser, o al menos eso tenías de objetivo en la historia hace poco, que Py Margal fue fundamental de la Constitución Andalucía. la base parece que fue la revolución si contamos la historia esto no nos va a sonar y margar principalmente más que un político de oro del partido republicano demócrata cedrá que tiene principalmente sus bases ideológicas son la libre federación de hecho traduce a y está en esa onda la libre federación de unidades internaciones distintos espacios territoriales la libre federación o no en una confederación etcétera que sea el tratamiento lo que pasa que una cosa es lo que pi margar dice y otra cosa es lo que hace cuando pi margar llega a la primera república y tiene la oportunidad y accede a la presidencia del gobierno hace otra cosa distinta de hecho ahí hay una desde el principio de la opinión andalucía aparecen desde 1868 siempre una constante de las proclamas y las consignas que es los que nos dijeron que nos iban a salvar los que nos dijeron que iban a aceptar no lo han hecho y no han traicionado y eso llega desde 1868 hasta el propio pímar gas y hay una continuidad entre esos años que en el que conforme los que se supone que te van a representar que están en algún sitio por cierto que la andalucía están en otra parte se van acercando a madrid van cambiando el criterio y pímar gas cambia el criterio y cuando esto en un testillo que publicó en julio sobre el tema si lo tenía bastante bastante más explicita y conforme pímar gas creo que toma el poder si no recuerdo más en marzo hacer de la presidencia claro que ahora en nuestro momento porque el republicanismo en general era como decía ahora que uno no sé pues defensor de los derechos humanos en todo el mundo era republicano bien pero hay corrientes muy diversas pero claro si llega pímar gas se accede a la presidencia del gobierno y cuando pímar gas acceder a la presidencia del gobierno y se quiere de no no esto lo vamos a hacer así lo vamos a hacer en vez de hacerlo de abajo arriba que he escrito unos cuantos libros hablando de que el poder se tiene que construir el poder revolucionario de abajo arriba no pero ahora lo vamos a hacer de arriba abajo y entonces evidentemente aunque pímar gas traiciona sus co-religionarios son coherentes con lo que habían planteado y había dicho el mismo no pímar gas contra pímar gas y entonces dicen no 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 a partir de ahora esto no vamos a hacer si nos habéis traicionado y nosotros vamos y la revolución cantonal andaluza y los cantones en general justo son llevar los planteamientos de pímar gas hasta sus últimas consecuencias pímar gas el que es profundamente contradictorio con lo que él plantea consigo y claro por eso a la vez de pímar gas no se sabe cuál de ellos si el ideólogo sería una cosa de calar los términos y el político el otro se puede decir entonces que pímar gas no fue decisivo en la elaboración de la constitución tal cual parece redactada sino que fueron sus principios iniciales yo creo que sí sobre todo lo que fue decisivo un planteamiento que hace al principio lo que fue decisivo para la creación de la constitución andaluza no fue otra cosa que las condiciones de existencia porque sabemos que el partido republicano democracia federal impulsa distintos textos constitucionales hay uno nuestro a la constitución andaluza hay otro en castilla hay otro en aragón creo que aragón más congada y cataluña hay distintos pero esto lo estudió muy bien rubén pérez en un libro muy interesante que algunos lo hemos leído pero el carácter de la constitución andaluza es distinto al resto de constituciones y es distinto porque va más y esto es interesante porque a pesar de que yo creo que una constitución con un carácter proto socialista evidente con todas las carencias que tenía el partido república de la democracia federal y las carencias del propio tiempo de finales del siglo 19 esta constitución a pesar de ser mucho más avanzada que el resto de constituciones ojo hay que tener en cuenta que las redactas son los que sobreviven a la revolución cantonaria la recesión posterior si los mil 400 cantonales que mueren en la isla mariana en filipina o en el barco de los llevados hubieran estado ahí la constitución andaluza duración muchísima que ya lo es y ya lo hemos muchas veces comentado y analizado en otras palabras pero sería un ejercicio de política ficción pensar si al de uno de los mil 400 cantonales que fueron asesinados y diferidos hubieran estado presente en relación de esta constitución entonces todo este proceso por eso digo es muy interesante a veces no nos centramos tanto en lo que ocurrió antes de la constitución andaluza pero bueno esta jornada del aniversario 250 aniversario de la declaración independencia pues nos tienen que servir también para justamente para pasar a ver lo que lo que lo que pasó antes y todas las posibilidades que se abrieron en 1873 y que se cerraron porque evidentemente había ahí una de base había un elemento que no funcionaba iba a pensar que se podía constituir un un estado español de otra manera pero bueno ese otro debate en aquel momento a lo mejor pues no era tan complicado pensar que eso se podía se podía hacer la cosa es que ya han pasado 150 años y ahora lo que nos toca es sacar las conclusiones y no repetimos ni nada pero ya sabemos que alguno de las personas importantes dentro de la revolución como en la constitución estuvieron un poquito más fuerte me hago un poco o bebé un poquito de la comuna de parís cuánto influye la comuna de parís en la declaración independencia de 1873 y cuánto influye la constitución andaluza en 1873 pues esto para mí es un tema sobre si hablamos de este proceso para mí es un tema alucinante lo primero porque si hablamos de la comuna de parís estamos hablando de un acontecimiento que maría engler subrayaron y ahí están los textos y analizaron y dieron una perspectiva fundamentalmente positiva de lo que ocurrió en la comuna de parís dos años antes en 1871 y no sólo maría engler sino que todas las que nos reclamamos del ideal revolucionario del marxismo anarquista también tenemos en la comuna de parís un referente pero es curioso que la izquierda estatal que tiene también ese referente de la comuna de parís es curioso como despotrica de la revolución gastronómica entonces a mí me parece para empezar que hay un elemento que no se explica por los hechos en sí mismo sino que se explica por las necesidades de determinadas orientaciones políticas en algunas cosas dejarlas pasar y otras enterrarlas y no hablas de ellas seguidas eso es un primer tema segundo como hemos hablado de maría engler habría que hablar del texto de engler los vacuninistas en acción engler la perspectiva que da de la revolución cantonal es fundamentalmente negativa lo que pasa que engler aunque le faltan unos datos porque hay datos que no en que tiene está en 1873 en plena lucha con los anarquistas porque un año antes en 1872 la hay que se ha cindido ya eso venía de antes una decisión que no sabemos la línea anarquista y la línea marxista y entonces en él escribe un texto para zumbarle fundamentalmente a los anarquistas y lo hice desde el principio para zumbarle al año entonces esto de engler pudo ser útil y está perfectamente justificado en esa época pero yo creo que a nosotras al movimiento obrero y popular de andalucía no nos sirve para entender lo que ocurrió nos sirve para sacar algunos datos porque hay algunas cosas las que patina hay otros datos que son muy interesantes y que yo me he leído la historiografía o sea la bibliografía que hay sobre esto y los historiadores nos recogen en cambio a ver si lo citan pero no nos sirve para sacar conclusiones sobre los públicos a la izquierda española sí pero por otras razones porque la izquierda estatal tiene una perspectiva en la que evidentemente todo lo que no sean movimientos más o menos de ámbito estatal le estorban y le molestan entonces hay que minimizarlos y si es posible hacerlas desaparecer eso explica que algo tan negativo como la revolución cantona y bueno por lo menos la revolución cantona tenía que haber sido mínimamente tratada este año que se cumplió 150 años pues cuando la jornada sobre el tema congresos y tal que es de estos que le gusta mucho a los cintas a las fundaciones entidades culturales editoriales y tal del ámbito de la izquierda estatal no ha movido mucho de él porque porque esto no interesa lo cual no quiere decir que no es importante para nosotras es fundamental y hay que estudiarlo y hay que sacar las enseñanzas que sean pertinentes pero evidentemente para el que está estatal esto tiene que desaparecer cuanto antes mejor de hecho la propia primera república se le indica la segunda y ahora después de la comuna de paris la comuna de paris influye lo primero lo que se va constituyendo lo primero que se constituye en 1863 son comités de salud pública que es lo primero que se constituye en la comuna de paris que viene de la tradición revolucionaria de la revolución francesa y cuando el comité de salud pública se ve mínimamente seguro proclama el cantón no antes hay un listado podemos hacer un listado de cantones pero también podemos hacer un pequeño listado de localidades donde hubo comité de salud pública pero no hubo cantones y esto es curioso también porque en la historiografía que empieza a ver y cada investigar cada historiador te da un listado de cantones absolutamente distinto nunca coincide nunca hay uno que dice cinco otro 25 otro 35 y nunca son los mismos bueno forma parte de una cosa congénita del maltrato general que se le ha dado a este episodio y la comuna influye porque el primer síntoma evidente aparte de los propios textos de que hay una decisión en los republicanos federales y en las sectores más avanzadas más progresistas de los federales es que en las cortes españolas se vota una declaración que decía algo así no recuerdo bien 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 a condenar la comuna de parís la comuna de parís es como el lanzamiento popular que ha ocurrido hace unos días en palestina no todo el mundo y su posición todo el mundo mundial y entonces español hace frontera con francia entonces es importante la posición que las cortes tienen sobre lo que está ocurriendo en el estado francia los propios republicanos federales votan a favor de condenar la comuna de parís sólo hay un pequeño sector no sé si era 21 que votan en contra que evidentemente son esos los que representan las corrientes que luego van a constituirse y van a tomar partido en la revolución cantarán directa directamente evidentemente hay una inspiración la comuna de parís sabéis que no era sólo en parís tiene cierta influencia también prudoniana hay una comuna también un potente de río donde participa con respecto personalmente hay en distintas ciudades franceses y lo que busca también en la libre la libre generación más que habla de la comuna de parís como que querían hacer querían materializar la república y trabajo y esa comuna de parís sí que está presente muy presente en la revolución cantonal y la revolución cantonal y luego hay unos elementos muy interesantes por ejemplo exactamente lo mismo que le dicen a los cantonales andaluces que son lo contrario de españa es lo que le van a decir a los comuneros franceses los comuneros parísimos los comuneros parísimos hacen una cosa muy justa y innecesaria que es tirar la columna vendón la columna vendón era una columna que había elegido napoleón para contar sus hazañas su rollo estar sin napoleón lo quitan de en medio pero la columna queda como un homenaje a la gloria francesa y haber conquistado y los comuneros parísimos tienen muy claro que la columna vendón es un ejemplo y una y un homenaje al chauvinismo y que por tanto tienen que tumbarla y la tumban y entonces les van a decir que son antipatriotas que que barbaridad que está en que son un desarratado todo lo que dice la burguesía sobre el proletariado y eso mismo ese mismo esa misma onda está en las críticas que se le hacen a la revolución cantonal los cantonales son antipatriotas los cantonales son anti españoles porque efectivamente efectivamente la revolución cantonal andaluza y los cantonales de otro lugar lo que más o menos pretendían no era eso no era un español otra cosa aunque ellos en aquel momento lo llamaban así evidentemente que estaban intentando constituir otra cosa y eso estaba fuera de por supuesto de los niveles de tolerancia que podía permitir la distinta poesía estatal y lo que querían era lo que tenemos un estado fuerte centralizado represorio explotado que pusiera las cosas en orden siempre para beneficiar a lo que siguen y eso es lo que en eso están profundamente sintonizados las críticas y lo que dijeron los propios comuneros los propios cantonales aunque la izquierda estatal la izquierda oficial institucional y tal evidentemente yo creo que esta lectura nunca la va a poder hacer porque está en el otro con las conclusiones que plantea de la revolución cantonal y tal pues de acuerdo y también quizás había una respuesta implícita que es que la se escucha bien o algo más sí 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 el tema de que en la revolución cantonal no tenían exactamente un programa revolucionario y como tuvo que tener revolucionario que es definido claramente con objetivos en el que estuviera más o menos unificado esa era como una deficiencia aparte de la falta de organización pero también una confusión que no tenían ese programa revolucionario pues bueno la solución del acontecimiento había venido así de rápido y no habían podido ni organizarse ni tener ese programa 10 años después los que quedaron, los que no mataron, los que no deportaron es decir, de alguna manera es la reflexión en las enseñanzas y la elaboración de ese programa revolucionario que creo que trata de la respuesta a los errores, los fracasos, las debilidades de 1883 en particular que nos da ya a las dos primeras conclusiones, a las faltas de organización y a las faltas de una dirección esa conclusión y bueno, creo que eso que en alguna medida nos da respuesta a alguna de esas deficiencias y luego tal cosa que era querido por ahí o sea, en algún libro, en el título no me acuerdo, pero hay un momento que si el PIB de la estrella de las analistas hubiera sido cuando estaba en la presidencia lo mismo, coherente con su pensamiento, coherente con él como idólogo, coherente con su partido cuando la revolución cantonal estalla, si le hubiera dado apoyo material, si se hubiese colocado desde el poder podría haber eso y luego el tema de la idea de cómo se desprestigia la producción cantonal, que lo presentan como una locura de hacer pequeños mini estaditos, de hacer un estado en cada ciudad, en cada provincia y que no era eso, sino que deja claro que era un proyecto de sociedad, de liberación y de en la que se partía eso de la soberanía del individuo que cedía esa soberanía a un municipio representado por los individuos en las áreas comunales y ahora esos municipios cedían soberanía a un cantón a un territorio y ese territorio a una región y ese territorio hasta encontrar un nivel nacional donde se identificara un pueblo entonces, pero desde el cantón hasta el pueblo las naciones se podían federar entonces no es una locura de la república independiente de mi casa o de mi barrio sino es un proyecto político serio, revolucionario que establece el poder de abajo y la confederación entonces esa idea no existe tan es al contrario la realidad de que eso era un caos y que la única solución era afastarlo y tal y realmente todos los proyectos aplazados realmente se aprende más de la derrota que de la victoria y los proyectos aplazados tienen más verdad y más enseñanza y más proyectos de liberación que realmente triunfantes hasta que a ver si triunfal y una historia de alguno que sea yo hay una cosa estoy totalmente de acuerdo con lo que has planteado pero hay una cosilla que es interesante porque además siempre sale cuando leemos un artículo sobre los cantones la primera república incluso de julio de este año o sea siempre está el tema recurrente para manifestar la digregación que había y el caos que era aquello claro porque si no sería una guerra civil una guerra de clases entre dos clases armadas una institución y otra que quería desplazar y quería y quería liberarse de la explotación claro eso no se puede decir entonces aquello era un lío se peleaban unos con otros siempre dicen que unos cantones se hacían la guerra a los otros en realidad los dos cantones que hicieron la guerra a los demás son el cantón de Loja y el de Utrera el cantón de Loja y el de Utrera aparte del de Málaga el de Málaga bueno es un poco más particular pero el de Loja y el de Utrera ¿qué ocurre? el de Loja y Utrera quien se proclama en cantón son las fuerzas reaccionarias se proclama en cantón para irse al gobierno central al gobierno de Madrid evidentemente entran en colisión con los cantonales andaluces lógicamente esa es toda la digregación que hay ya está si lees cualquier artículo hablan de Loja y Utrera el cantón de Loja y el de Utrera claro en un ambiente en el que todos se programan cantón una medida inteligente desde el punto de vista de las fuerzas burguesas de la reacción es programar tú también el tuyo pero ¿quién lo controla? tú y entonces ¿a quién le declara la guerra? al vecino y al vecino y así tenemos ya el terminado ¿no? el cantón de Málaga del que también se habla de este habla en el por cierto en el texto este que he comentado antes cantón de Málaga lo que es una situación de guerra civil porque hay una facción que son los cantonales que no son suficientemente fuertes y hay una facción que son los republicanos generales que tampoco son suficientemente fuertes y en esa facción de los cantonales de hecho está documentado que hay militantes destacados responsables destacados de la Asociación Internacional de Trabajadores Internacional no sé si era un tema yo no me acuerdo había uno que era jefe del sindicato no sé si era el zapatero de la AIT de la Internacional o algo así esa es toda la digeración que hay entonces no hay más historia que si una de Lucía hay aproximadamente 30 cantones y algunos comités de salud pública la única digeración que hay es que algunos que se cuelan y dicen que son un cantón y lo que quieren hacer es castillarse como fuerza de la reacción por si los cantonales andaluces triunfan ese es todo el tema el carácter de el carácter de la revolución cantonal y de lo que querían hacer los cantonales andaluces se refleja por ejemplo lo que ocurre en Íllora esto lo yo no sabía que hubo un cantón en Íllora pero escribiendo estos textillos este año para este aniversario lo encontré en un artículo de prensa que destaca mucho el tema en Íllora hubo un cantón se hubo un cantón y a donde va pues lógicamente va a por la finca del duque de Wellington que le había dado el gobierno español allí en unos cuantos estados y quien protege la finca del duque de Wellington la guardia civil y porque no pueden tomar a los trabajadores la finca del duque de Wellington las tierras de trabajarla por la guardia civil entonces eso lo resume todo es decir lo que ocurrió en la finca se llama creo que eso es todo de Roma lo que ocurrió en Íllora resume lo que era los cantonales andaluces lo que representaba la estación centralista y la milonga de la liberación y del caos y de todas esas historias no son nada más que un mecanismo de distracción pero que le han funcionado le han funcionado porque entre algunos que no le interesa que este tema se hable y y la prensa y la prensa y las células burguesas que están muy muy comprometidas con que esto se confunda pues esa es la sensación si hablamos de los cantones pues esa es la sensación que es como un de los mortales si es que le suena esto porque tiene eso y bueno bueno voy a hacer dos preguntas cortas pero un poco simplemente de postilla lo que he dicho yo ahora lo último que ha comentado Carlos yo creo que yo creo que si se preocupan bastante por 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 estas aniversarias y por estas fechas porque si tuvieran claro si tuvieran claro que esto no fuera importante pues si estarían en los libros de texto aunque sea para hablar más de nosotros ¿no? o para hablar más de la constitución del 83 o la revolución del 73 y esas fuerzas que hoy siguen ostentando el poder no se atreven a a darle a este publicidad ¿no? es decir y cuando no te la dan yo creo que cuando te hace cuando realmente muestras que lo que buscan la la ignorancia ¿no? es decir buscan el que ni ni lo mienten ¿no? o sea que yo creo que esto es un tema que que tiene bastante recorrido y solamente dos preguntas para ver Carlos una si hubiera aquí un palestino que no sé si hay alguno algún compañero palestino ahora mismo le podríamos decir algo de lo que nosotros estamos hablando que tenga alguna similitud con ellos y dos podríamos nosotros estaríamos nosotros en condiciones de Andalucía ¿no? de plantearlo y un proyecto abiertamente de constitución a ver yo creo que esto es un es una cuestión que igual está un poco sobrevolando ¿no? es decir la sala pero igual la tenemos que concluir ehm reivindicamos la constitución andaluza y por supuesto como parte de nuestra historia eh de movimientos de organizaciones eh revolucionarias y de clases reivindicamos la constitución andaluza la declaración de independencia andalucía y el acervo de la experiencia de los cantonales andaluces eso es ehm pero eh ciertos planteamientos que ellos hicieron porque no podían eh hacer otros evidentemente están superados por la realidad por nuestras condiciones materiales en el presente y por la propia lucha de clases y lo que podemos lo que hemos podido aprender de de la lucha de clases en este siglo en este siglo inicio eh si hubiera aquí un palestino yo creo que lo único que le podemos decir es que que sigan luchando eh y que estamos con ellas eh que fue lo que hicieron eh los cantonales andaluces luchar y no pensar en si podían perder sino fiarse de las posibilidades de que pudieran ganar y no era ni mucho menos era un aventurero la gente se estaba jugando el tipo lo que pasa que era tan insoportable la sociedad que se estaba construyendo que evidentemente antes que seguía aguantando eso hay que alzarse hay una novelita de eh de de José Ramón Sender no Ramón Ramón que se llama eh Mr. White en el Cantón y que es muy bonita porque yo pienso que es bastante eh es bastante pro cantonal es una de esas obritas en las que un intelectual se pone al servicio de la causa y no y no se pone a machacar la causa de de los trabajadores y las trabajadoras y es muy bonita porque refleja cómo vivía la gente a través de la visión de un pretendido cónsul inglés en Cartagena cómo vivía la gente en el Cantón de Cartagena aparecen por supuesto muchísimos andaluces que además eh el autor lo especifica muchas cosas que le suenan eh y la gente sencillamente se jugaba el tipo porque merecía la pena jugarse el tipo y es lo que ha hecho lo que está haciendo ahora el pueblo de la asistencia palestina eh y entonces sabían como yo creo que saben ahora muy bien los palestinos que eh se están jugando toda una carta y que o ganan o la derrota la derrota va a ser larga la verdad mucho ¿no? pero eh hay que hacerlo es decir hay que jugársela cuando uno ve que que la situación ya no tiene más recorrido y que es insoportable en cuanto al presente yo creo que el presente como comentaba creo que comentaba David eh la constitución andaluza intenta eh suplir muchas carencias que tuvo la revolución cantonal andaluza eh y nosotras en esta jornada que ya son las octavas pues tenemos que seguir eh esa línea de suplir actualizar mejorar repensar y eh plantearnos las formas prácticas de hacer realidad esta constitución andaluza con todas las eh innovaciones y modificaciones que son necesarias para el momento presente entonces yo creo que esa es nuestra tarea que intentamos hacer en cada jornada y yo creo que ha dado un buen resultado es decir la constitución andaluza que hemos hecho anteriores eh yo he escuchado cosas muy interesantes eh y en esta pues pues también nada más que la presentación y la pena ¿no? para la presentación que han hecho los compañeros y eh el presente bueno es de lucha de reflexión de análisis y el futuro tiene que ser nuestro de los trabajadores ¿no? bueno 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 hablando como como hablamos de de los cantones mi pregunta a mi es hay editado o poder donde podemos tirar de eh los cantones que había y las personas que estuvieron en en esa liderando todos esos cantones en Andalucía eh a ver en estos meses este 2023 hay un pequeño recorrido por todo lo que hay publicado sobre el tema entonces eh realmente eh el problema de los libros que hay sobre los cantones es que suelen ser suelen ser bastante negativos sobre el tema y bastante un poquito tendencioso sobre la cuestión quizá eh la novela que he dicho quizá es lo que me parece que plantea las cosas de una manera un poco más imparcial la novela de Ramón Tassender eh un libro que ha salido este mismo año 2023 que lo compré porque parecía que era como una historiadora que planteaba una orientación distinta aunque no es tan distinta se parece bastante a a lo que ya he escrito entonces el problema de la historiografía sobre este tema lo primero ya digo no encontrarás dos libros donde se diga se plantee el mismo listado de cartones es alucinante o sea yo no sé si hay muchas muchos casos en la historiografía en lo que algo tan concreto no se han incapaces o no tengan el suficiente interés para hacer el estado de todos los cantones no otra vez eh y bueno se puede hacer un en fin no sé se puede hacer un buceo hay uno de un tal Génesis que se llama La Primera República y es un título La Primera República que es un clásico del tema hay este que digo de esta historiadora que es muy reciente que el apellido es Peirou con y griega Peirou eh no me acuerdo del nombre del libro que también tiene cierto interés eh y hay uno que va a salir con los textillos que estoy escribiendo a ver si sale algo sobre esto y por lo menos dejamos una visión distinta de la revolución cantonal andaluza y de la declaración de independencia a la historiografía oficial y institucional que es sobre esto porque claro hay que entender una cosa los investigadores académicos profesores de universidad normalmente cuando escriben sobre estos temas se están jugando el cuchero algunos no pero otros sí entonces las orientaciones que se dan eh más o menos explícita o implícita sobre el tema eh muchas veces están en consonancia con las perspectivas y las aspiraciones que uno tenga en esta vida si uno quiere ocupar una plaza fija en la universidad y no sé qué si uno quiere llevarse bien con el jefe del departamento o el becano tal que resulta que ha estudiado ese tema eh si uno entonces eh claro estaría bien que de forma libre eh esto se la investigación y la historia se pudiera hacer sin depender de eh este tipo de cuestiones puramente materiales y del día a día pero lo cierto es que no lo cierto es que no entonces eh yo creo que cuando leemos a un profesor de universidad eh hablar sobre algo hay que entender que esa persona habla de una posición que puede ser la de que es precario que le tienen que renovar el contrato entre tres meses que tiene dos compañeros en el departamento que han tratado de ese tema también que tiene dos chiquillos y una hipoteca que pagar por lo tanto que la mayoría de los casos les entre líneas y luego bueno pues que eh el discurso hegemónico es el de la clase dominante en estos textos que yo he publicado bueno pues sin tener los conocimientos ni la capacidad de los profesores de universidad que son gente muy leída y no estudia he intentado un poco organizar todos los elementos y hacer una reflexión global sobre el proceso eh liberado de todas esas obediencias que yo no las tengo pero si tengo una que es la obediencia a la causa de la clase obrera andaluza y desde ahí lo hago yo soy claro y lo digo yo lo hago desde ahí yo no hago esto eh ni he preparado esta charla para que eh me aplaudan ni para que me digan yo lo hago porque quiero que esto sirva eh en nuestra lucha diaria por avanzación María Diego ¿Alguien? Sí bueno ya cuando de esa derrota de la revolución cantonal eh se crea la constitución andaluza entonces el primer artículo que pone eh Andalucía es soberana y autónoma ahí has hecho hincapié eh un poco en decir que bueno esas dos palabras son totalmente diferentes no no tiene Entonces, quiero que lo desarrolles un poquillo más. Y luego, otra cosa que me da la atención es también lo que has comentado de Cartagena. Bueno, ya es una curiosidad que te digo. Lo de Cartagena, que consideras que no lo tienes tú tan claro, de que no se considere de la parte de Andalucía. Creo que he pedido en internet. Entonces, pues que me saques de salud. A ver, yo, Alicia, honestamente, a la primera pregunta no voy a ser capaz de contestarte. Porque esto, esta coincidencia tan particular, me he dado cuenta en los últimos días. Entonces, lo que rápidamente se aprecia es que, mientras desde Madrid el llamamiento es hay que proclamar la autonomía administrativa del municipio, el cantón, la aceleración, en Andalucía, lo que se proclama en 1873 es la soberanía del Estado de Andalucía. Literalmente. Eso es un primer día. Entonces, eso me llama mucho la atención. Uy, resulta que en el viaje, en el viaje la cosa ha cambiado. Y ya no estamos hablando de autonomía y soberanía. Pero luego, en estos últimos días, he caído, claro, en el detalle de que el artículo primero de la Constitución dice Andalucía soberana y autónoma. Así que, no sé, yo no sé, a ver, vosotras qué pensáis. No sé por qué combinar esos dos elementos. Soberana adelanta. Y soberana está absolutamente en consonancia con lo que 10 años antes habían proclamado. Lo de soberana y autónoma, no sé si fue una especie de arreglo entre distintas sensibilidades dentro del Partido Demócrata Republicano General, que estaban reunidos, los andaluces del partido que estaban reunidos en Málaga, en allí en Antequera. No sé, yo creo que, o igual para las jornadas que vienen, nos planteamos que alguien se estudie eso. Lo de Cartagena. Vamos a ver. Hay un hecho, la comunidad autónoma de Andalucía tiene una frontera, una extensión, y eso es lo que es. Bueno, lo sabemos. Que tenga eso que coincidir con lo que territorialmente es la nación andaluza, no está escrito en ningún sitio. No está escrito en ningún sitio. Y, de hecho, bueno, ya sabemos que hay, cuando Javier de Huelva establece la división provincial en 1833, lo que era el reino de Sevilla y el reino de Jaén, pierden territorios por el norte. Es decir, todo el sur de la provincia de Bajó son culturales, económicas y materialmente andaluces. Que ellos y ellas serán lo que ellas quieran ser, como si quieren ser de Marte. Pero que canta en tango y que abran a la mano. Entonces, si tienen cuatro patas y barra, pues veamos cómo queda esto. En el caso de Cartagena pasa algo parecido, pero es que, además, en todo el campo de Cartagena fue una intensa actividad minera y hay pueblos como la Unión, esto sí está estudiado, en los que el Censo de Población indica, hay gente que se ha dedicado a estudiar eso. Entonces, que no sé si era el 70 o el 80% de la población, eran hijos o nietos de Andaluzas. Han nació en la Unión, han nació en el pueblo de Albao, pero fueron allí sus papás o sus abuelos a trabajar en las minas. Y fueron desde Sierra Morena o desde las minas también. En fin, hay muchos elementos culturales, el festival más importante del mundo mundial del flamenco se hace en la Unión, que está en el campo de Cartagena, y luego el campo de Cartagena, pues ahí allí y velo. Es decir, es evidente que los cartageneros y cartageneras no se sientan murcianos, es muy lógico. De falta madura eso, ¿no? Pero no se sienten murcianos, lógicamente, porque la cosa va por otro lado. Y ya digo, de Murcia a Ciudad, a Cartagena a Ciudad, hay 50 kilómetros, 51. De Cartagena a Ciudad a Pulpí, hay 52 o 53. En fin, entonces, bueno, una cosa son el autonomismo, no lo tenemos que tratar con mucho tampoco. Una cosa es la frontera administrativa y cómo se configura eso, si tiene un proceso. Y otra cosa es que yo vea a alguien de Zafra, como cantaba el tango ese, ¿no? Camino a la Feria de Zafra, banda extremeña, con no sé qué en su canasta, decía, ¿no? Son unos tangos de canasta, claro. Porque es que Zafra era un núcleo económico entre Sevilla y la Comarca, ¿no? La tierra, el sur de la provincia de Badajoz. Que luego, bueno, ellos y ellas se han ido ahí, cada uno que sea lo que quiera ser, ¿no? Pero siguiendo con el símil del animal, no, pues si tiene cuatro patas y ladra, pues ya sabe. Sí, yo, hemos recibido, quería ver sobre el tema de Cartagena. Primero, bueno, yo, ya que se ha puesto la conversación, yo soy particularidad de que Cartagena es andaluza. Entre otras cosas, Blas Infante lo dice en su libro, cuando al andaluz, Cartagena pertenecía a Andalucía. Entonces, ahí yo normalmente he entendido, ¿y por qué vivió en Cartagena? Y sé más o menos lo que se parece a Almería. Y luego, yo tenía entendido que el cantón de Cartagena fue más duradero que el cantón de Málaga, que Cartagena duró seis meses. Y de hecho, tengo entendido que se hablaba muchísimo a la comuna de París cuando duró 71 días, ¿no? Creo que fue 71 días. Y el cantón de Cartagena duró seis meses. Y incluso a la hora, creo que tú has hecho referencia a algo parecido, a la hora de cuando cercaron el cartón de Cartagena, ya los estatales fueron a por ellos, por el voto de dos mujeres, se decidió destruir, si tú has hecho referencia a la estatua esa de Napoleón, ¿no? Pues en Cartagena, por el voto de dos mujeres, se decidió tirar todos los edificios estatales también para que los que entraban no pudieran aprovecharlos y usarlos para helar. Entonces, vamos, yo quería ver esa diferencia, que creo que ya lo has dicho, entre el cantón de Cartagena y el cantón de Málaga, que en realidad el que más duro fuera de Cartagena, que tenía yo entendido. Yo no sabía eso de las dos mujeres y los edificios gubernamentales, a ver si me pasa... ¿Me digo en secreto? Sí, sí. ¿Me sabías de formación? Pues me lo tienes que pasar, la referencia, me lo tienes que pasar hasta que... Porque eso es muy interesante. Si no le ha pasado ya, yo tengo la... Lo que pasa es que yo estuve hace poco en Cartagena, por otra historia, una historia personal, y coincidió que eran elecciones. En Cartagena ahora mismo hay dos partidos cantonales que reclaman la segregación, bueno, algo, con respecto a Murcia, pero que se reclaman de los cantones, pero que son absolutamente conservadores. No sé si un poquito reaccionarios, no los conozco bien, pero en fin, a mí me pareció que aquello era un poquito... Entonces hay una... Y alguno, uno de los dos, no sé cuáles, le ha dado incluso una mención honorífica a Juan Carlos I. Se le ha ido en las noches. Entonces, lo que es el cantonalismo de Cartagena, que a mí no me parece, o sea, me parece legítimo, que se planteen una ciudad importante, con cierta relevancia, que está siendo desindustrializada, que depende fundamentalmente de lo que se decide en Murcia, evidente que ahí pues tienen que reivindicar algunas cosas, pero eso es que hay que integrarlo en un movimiento más amplio. Y eso es a lo que todavía nos han llegado, ¿no? A lo que todavía no... Entonces yo tenía mucho interés, porque era justo a medio ambiente pre-electoral, y tenía mucho interés, pues era un fin de semana, por ver las mesas de esta gente y tal, que es lo que decían, que es lo que planteaban. Pero, bueno, pues de gracia, claro, lo que pasa con el tiempo y cuando la clase Orea sufre derrota, que es quien se ha hecho con la bandera de los cantones, son gente que podía ser perfectamente de centro derecha, en fin, una cosa ahí un poco... En fin, con cierto carácter de yandrista, pero... El cantón de Cartagena en sí mismo, el de 1873, perdura, porque en Cartagena hay una base naval, hay un acuartelamiento muy fuerte, instalaciones muy fuertes militares del ejército español, que no quieren destruir, y entonces, bueno, pues tienen la estrategia de la paciencia, de... como la guerra antigua, en que no sitia la ciudad y a ver cuánto aguanta, ¿no? Y, de hecho, les funciona, les funciona. Pero tienen un poco ese planteamiento. El cantón de Málaga, que dura más o menos, creo, como la comuna de París, dos meses y algo, tiene las casuísticas y las características que comentaba anteriormente. Hay una situación de entente de guerra civil, que arranca antes del cantón, porque ya en 1873 hay fuertes conflictos entre lo que eran las milicias. Claro, es que, como el Estado español todavía no está consolidado, hay milicias locales que se organizan por libre, y en las que los cantonales, los internacionales de la AIDE, evidentemente, se integran, ¿por qué? Porque tienen un arma y aprenden a disparar. Y eso lo saben que lo hace falta. Y entonces hay una situación, ya de antes de la proclamación del canto, una situación de guerra civil larvada, entre el sector de las milicias, que eran fundamentalmente republicanos federales, intransigentes, cantonales, y elementos de la AIDE nacional, de la AIDE, y la autoridad, que cuando se proclama el cantón de Málaga, siguen ahí. De hecho, el cantón de Málaga aguanta tanto porque el gobernador, que es, digamos, de la conservadora, le dice a Pabilla que no entre, que no meta las tropas, porque confía en aguantar y en llegar a un entente con el sector cantonal, cantonal, de verdad, y sabe que si las tropas pisan Málaga, evidentemente, el primero que va a caer va a ser. O sea, los cantonales serían con la situación y a partir de ahí habría un enfrentamiento entre cantonales y Pabilla y su guardia civil. Esa es un poco la pregunta. Yo quería hacer una reflexión, que hemos dicho antes, de que es interesante que en otros territorios del Estado español, para asegurarte tu cuchero, como tú has dicho, si hablas bien de las afañas de los territorios, te lo aseguras. En Tona Asturias con la construcción del 34, Cataluña con las retras cambistas, el País Bajo en sí, pero aquí en Andalucía no. Si hablas bien de la historia de Andalucía, eso. Y todas las que queremos indagar sobre la historia de Andalucía, tenemos que desempolvar y escarbar entre tanta mentira y manipulación. Pero en otros territorios no. Por ejemplo, yo haciendo el programa de Hacer Pueblos, me enteré que en la Revolución de Asturias del 34, la que más fiel fue, fue Río Quinto, que fue aplastada por las tropas republicanas. Y se sabe que en Asturias se levantó, que Cataluña se levantó de aquella manera obligada, pero no se sabe que Río Quinto se levantó. Incluso la guerra civil en Asturias, empezaba la brigada Río Quinto, en honor a los mineros que se levantaron. Yo creo que todo esto viene a que los que escriben la historia, los que gobiernan, que actualmente están en Madrid, y nosotros, nosotras sabemos la importancia que tiene Andalucía para España, para la Unión Europea y para el resto del mundo, en su situación geostratégica, han trabado y salido del Mediterráneo y del Atlántico. Pero sobre todo, lo que ellos saben, nosotros no sabemos, pero Andalucía no sabe, es la importancia que ha tenido en la historia. Como vuelve a partir de los primeros ciudadanos, que dicen, no, aquí los tartesos eran unos desarrapados, unos morcos de hambre, que no sabían ni vamos a expresar ni hacer la hoja como un canudo. Y una profesora de la Universidad de Huelva está diciendo que a veces no es que enseñamos a leer y a escribir para los tartesos o a los demás, o a trabajar en metal. Entonces, es importante reflexionar, ¿por qué en otros territorios está tan bien visto? Hablar de hasta sus avanzamientos populares, que aquí no está tan bien visto. Mucha gente no sabe que Andalucía se declaró independiente en 1873. Mucha gente no sabe que Andalucía tiene su propia constitución en 1883. Yo recuerdo que estaba con Ángel pegando los carteles en Córdoba en una zona y la gente nos miraba diciendo, ¿pero qué están pegando los cocos, tío? ¿Cómo Andalucía tiene una constitución? ¿Pero esto? Pero si ya no. Y una señora se nos acercó que si estamos pegando propaganda sobre la constitución del 78. ¿Candalucía no tenía constitución? Digo, pues ven de entera que sí la tenía. Bueno, la tía se fue diciendo que era a favor de la constitución del 78. Tendrías que haber dicho para haber estudiado. No sé si era para estudiado. No sé si era para haber estudiado tendrías que haber dicho. El problema es que ha estudiado todo el día. Hombre, aquí en Huelva se conoce mucho en el tiempo de la noche de los tiros. Además, se hizo una película sobre eso que tenemos que estar hablando. No sé si es cierto. Las que aquí conocen nuestra historia, vamos. ¿Alguna? ¿Alguna? Lo que pasa es que no la llevamos a Madrid, seguramente. Que aprendan los de Madrid. Lo estamos aprendiendo. Hay una cosa sobre lo que comentaba. Por cierto, me he acordado de la pregunta de antes sobre los libros. Hay un libro, creo que se llama Viva la República Federal de Eloy Arias Castañón. Es interesante porque habla del periodo en concreto de la Primera República y hay mucho dato. Luego, bueno, hay que distinguir la paja, la opinión del dato. Pero es interesante porque tiene algunos datos buenos y un poco enrevesa a ello, pero está bien. Y está por ahí en PDF, además. En alguna parte se puede descargar gratuitamente. Si es que solo el otro día teníamos en... Yo vengo de Granada y en Granada el otro día hicimos una sala presentando un estudio de un equipo de investigación de gente de la Universidad de Granada hablando sobre los megaproyectos estos energéticos que están colonizando el Oriente Andaluz y, bueno, en todo el país, ¿no? Porque aquí también lo hay. Yo he visto algunos por la carretera, ¿no? Ya de hecho. Y planteaba uno de los compañeros que vino nos decía claro es que la gente tiene tan baja autoestima de lo que son, de lo que es su pueblo, de lo que es su comarca, que claro, viene fulano y nos dice que le va a poner un megaproyecto estupendo que va a dar muchos puestos de trabajo con desplacas solareitas y la gente aplaude. Lo que no sabe es que los puestos de trabajo van a ser dos, que les va a ocupar no sé cuántas hectáreas de tierra, además les va a gastar un montón de agua porque las placas solareitas van a bajar de vez en cuando para que eso funcione y lo que le va a hacer es la comarca y ya nunca va a ser la misma. Claro, eso entra dentro del conocimiento y la autopercepción que uno tiene de ese niño. Yo creo que no se trata tanto en sí simplemente de conocer, sino de, se trata de conocer y traducir el conocimiento en una actitud y una forma de entender lo que ocurre. Entonces, el conocimiento sin entender que ese conocimiento nos tiene que servir para mejorar nuestras vidas, para liberar a nuestra gente y para construir una actitud mejor no sirve. Es bueno lo que hay en la universidad, un montón de gente que sabe mucho, saben, aquí no los podíamos haber extraído y algunos no hubieran dado charlas todos los días, todas lasañanas. Pero, evidentemente, de ahí no se saque ninguna conclusión. La conclusión es que yo hago esto y me pagan tal estupendo y si mal. Entonces, el conocimiento tiene que ir acompañado de perspectiva transformadora. Lo que decía Mar en las tesis de Sewell, que decía hasta ahora los filósofos han tratado de interpretar el mundo, de lo que se trata ahora de transformarlo. Vale, a ver si soy capaz de ordenar todo lo que tengo en mi cabeza para explicarlo. A ver, yo he leído un poquito, no mucho, no lo siento, debido a mis condiciones personales, y sobre todo de género, un poquito he leído sobre la revolución cartónal, pero, no sabía nada del contexto que has dicho tú del comité de salud. Y entonces, eso me ha entendido la boquilla. Y quiero saber tu opinión o lo que tú has podido investigar, porque si ya sabemos lo que se apunta sobre estos temas, en lo que tú estás diciendo, los libros que hay actuales, y tal, pues, sabiendo eso, y sabiendo cómo se han tratado a las mujeres en la historia además, quiero saber qué conclusión sacas tú, que es la que me interesa, la otra no me interesa mucho, sobre el papel de las mujeres en la revolución cartónal. Pues, a ver, yo te voy a agradecer la pregunta primero, porque me parece una pregunta pertinente y además necesaria. Lo segundo, el problema, el problema es el de siempre. El problema es que, sé porque las fuentes lo recogen, que hubo muchas mujeres, hay una de las reivindicaciones de los cantones que era muy llamativa que no me he detenido ahí, pero ahora lo podemos comentar que era la abolición de las Quintas. Las Quintas, ¿para qué se cogían? Las Quintas se mandaban a Cuba fundamentalmente para matar a los independentistas cubanos que legítimamente estaban luchando por ser dependientes contra el imperio. Y como el gobierno español ha sido siempre un carnicero, evidentemente que llamaran a tu hijo a Quinta era sinónimo de que con el 90% de probabilidad no lo iba a borrar. Entonces, la gente de las Quintas le tenía mucho y por eso los cantones, muchos cantones, con la afirmación que ha especificado David tan oportuna, que no había un programa unificado, muchos cantones abolieron las Quintas. y la lucha de las Quintas contra las Quintas tuvieron un papel fundamental las mujeres porque a quienes iban a matar era su hija. Entonces, yo he leído, digo de memoria, sí, que en Jerez y en Cádiz, por ejemplo, en el, bueno, el Cantón de Cádiz que era un poco particular porque se fueron, no fue local sino que hubo cantones que se fueron sumando, ¿no? al Cantón de Cádiz. Pero tanto en Cádiz como en Jerez hubo sublevaciones con participación masiva de mujeres contra las Quintas. En Málaga también hubo, hay un dato que recogí porque lo encontré muy claro en el texto pero, bueno, a ver si lo busco sobre la participación de las mujeres en el Cantón malagueño. Pero el problema es que como los espacios de representación en los espacios públicos en las sociedades patriarcales lo ocupa fundamentalmente el hombre, pues claro, los nombres que trascienden que tampoco son muchos que tampoco son muchos son de hombres casi siempre pero que siempre no siempre y algún nombre de mujer se ha colado que en uno de los textos que si no está publicado se publicará porque ya digo que me estoy trabajando en una cosita un poquito más global sobre el tema que recoja algunas cosas que he escrito sobre eso se recogerá el nombre de algunas mujeres que en Málaga si no recuerdo mal participaron en el Cantón. pero ya digo aunque no tengamos los nombres el papel de la mujer fue fundamental porque un tema que castigaba mucho era las quintas y a quien castigaba más pues oh sorpresa os voy a sorprender si digo que en el Espada Español quien castigaba más el sistema de quintas era al pueblo trabajador andaluz y si no recuerdo mal a no sé si era Andalucía y la Asturias los que sufrían más las quintas ¿por qué? porque las quintas tenían trampa si tú eras un burgués y llamaban a tu hijo a quintas podías pagar la redención pero tenías que buscarte a otro y entonces ¿a quién te buscabas? pues a alguien de una familia pobre que el chiquillo no le importara porque prefiriera sacrificar a un hijo a cambio de una compensación monetaria y entonces ¿quién aporta más sujetos para redención? es decir ¿quién aporta más carne de cañón para que los hijos de la burguesía no vayan a la guerra a morir por la gloria del imperio castellano y todas esas farfollas pues ¿qué territorio qué país aporta más el Estado español? pues en el Tío entonces nos encontramos aquí como la opresión nacional la opresión de clase la opresión patriarcal están vinculadas y se traduce en que en ese sistema es totalmente absolutamente injusto y como todo lo que viene de hecho español lo que planteaba era al final el sufrimiento de las madres porque su hijo iba a morir evidentemente a Cuba era al final la opresión era al final la opresión de la madres